¿Qué es la enfermedad? Porque es muy importante para nuestra salud y uno tiene que estar muy vigilante y pendiente de lo que esté sucediendo internamente porque uno sin darse cuenta puede estarse muriendo y puede tener la solución a la mano. Es una enfermedad silenciosa y a algunas personas se les puede subir o se les puede bajar y se pueden quedar muertos de un momento a otro porque sin darse cuenta que se les subió o se les bajó la presión arterial y es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y es muy peligroso y entonces tiene uno que estar en control continuo, parece que es muy importante.